¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Hay espada! ¡O sea que es Slayer como tipo Slayer! ¡Qué tonto! ¡Uy! ¡Hay automática! ¡Suscríbete al canal! 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 Están todos aquí, güey. Burbuja, burbuja, güey. Muerto, güey. ¿La burbuja roja? Sí, güey. Fui porque traía espada ese cabrón. En rojo uno, güey, rojo uno, güey. Subió a rojo, subió a rojo dos. Perga, no trepó, güey. Calcule mal el puto salto, güey. Uy, güey, el de la pinche espada, güey. Hay una bajito de P1, güey. Muerto, güey. Sigue en P1, sigue en P1. No lo veo, güey. Aguas por allá, por contigo, güey. Buena, güey. Buena, güey. No, está invitado el SCANT. Sí, sí, me mandó ahorita invitación, pero... Espera, vamos a terminar este y ya. Me van a agarrar fríos, güey. Me van a agarrar fríos. Ya te ayudé, güey, te ayudé, güey. P3, P3, P3. Va para, queda rojos. Acá está para Niki y... Este es rojo. En rojo uno, güey. Rojo uno y rojo dos. Cabrón. Y me mató, güey. No mames, el otro cabrón me intentó asesinar. Abajo, abajo, abajo. Muerto, güey. Ya muerto, güey. No mames, me están dando, güey. Vete, vete. Te cubro, te cubro, te estoy cubriendo. Estoy acá en rojo uno, güey. No se nada para rojo. Esa burbuja. Cabrón, ¿no? Dos en cargo, dos en cargo. Ya los vi, ya los vi. Me voy a caer por acá, por todo. Están en cargo, en cargo dos, güey. Sí, recállese. Muerto, güey, ya. Buja roja, güey. Otro más en cargo, otro más en cargo. Tengo dos en cargo, güey. No, ya tengo dos, tengo dos, güey. Ahí está tocado, güey. Está tocado, güey. Está tocado, güey. Bueno, bueno, bueno. Van parando, burbuja azul, güey. Burbuja azul. Cara uno, cara uno, cara uno, güey. Sube uno, sube uno, sube uno, sube uno. No mames, ese es el de la espada. Uy, bueno, güey. No me quedo. Ya lo tengo, güey. En P2, güey, P2. Se calla, güey. Muerto, güey. Tengo el cam. Me traen la burbuja, güey. En CAR uno. CAR dos. Madres. Me olvidó que aquí te ves en el radar. Míra a ese pendejo, güey. No mames, ya lo tenía a tiro, güey. Güey, nuestros compas han matado al P2. Qué pedo, güey. Tengo una bala. Ay, bueno, güey. Cierro, está batido. Están en CAR dos, güey. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Muerto, güey. Sí, yo tomo bien. Y pegado. Aquí tengo uno, güey. Aquí tengo uno, güey. Para acá. Están en la burbuja, güey. En la burbuja. No mames, tengo todos aquí, güey. No, 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 me voy, me voy. Ya no pude, güey. No mames, le estoy avisando, güey. Y la cagué, güey. Carabina 2. 2 para 3 para azul 2, güey. Ya tengo el cam. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muerto, muerto. Ya aparecieron en la burbuja, güey. Hijo de puta, güey. Muerto, güey. En rojo 2, en rojo 2. Tiene espada, ese cabecito se los va a checar a los. Ya, una muerte y ganamos, güey. ¿Dónde, dónde? Por aquí lo veo, por aquí lo veo. No está conmigo, güey. Bueno, ya, güey. Tengo que grabar eso, güey. Es una ninja y testida. Buena, güey. No, mamá. No, mamá, me morí 5 veces, güey. Qué pedo. Pues es como un Slayer, güey. No le vi nada de diferencia, güey. Qué pedo. Es un Slayer totalmente, güey. Bueno, no sé si haya otras... Otros modos de juego, güey. Hay que seguir. Pero bueno. Chido. Chido. Chido... Chido... Gracias.